¿Qué pasa con Carlos Loret? Y yo me imagino que Carlos entendió bien el tema y decidió renunciar, hizo lo correcto, acuérdense cuando a mí me persiguen yo platico con los dueños de televisión, esto se lo he comentado muchas veces, les dije no se preocupen yo me quito, yo renuncio, nada más que ellos por razones de bolsa de valores y esas madres dijeron no es que tenemos que hacer un comunicado donde decimos que nosotros te echamos. Dije háganle como quieran, de todos modos yo ya me voy, y ocurrió lo mismo con Carlos Loret. Bueno, se llama la columna Loret, censura, amenaza y complicidad de Estado. No es ninguna novedad la salida de Carlos Loret de Televisa y tampoco las persecuciones sistemáticas del gobierno de López Obrador contra sus críticos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a querer o no, desde el 10 de mayo de 2018 aquí advertimos de la persecución a los críticos de AMLO luego que el candidato presidencial de Morena ordenó linchar a Ricardo Alemán. Así lo dijimos en esa fecha, este es un extracto de lo que dijimos, en el fondo los que lincharon a Ricardo Alemán le avisan a todos los mexicanos lo que será el trato con los críticos de un gobierno de Morena, el que se atreva a disentir será linchado. Y hoy pueden presionar para que Ricardo Alemán sea despedido de todos los medios posibles, pero en el fondo van contra libertades básicas de los ciudadanos, van contra la libertad de expresión y no callarán a Ricardo Alemán al que no callarán, sino que cancelan la democracia mexicana toda. Y si hoy nos difamaron y calumniaron, si fueron capaces de un montaje monstruoso como el que hizo recular a Televisa y puso en peligro la marcha de Milenio por las presiones de dentro y fuera, mañana será cualquier otro crítico de AMLO y pasado mañana será tal o cual medio, empresa o institución mediática. Pero tampoco nadie puede olvidar que los carniceros de hoy serán las reces de mañana. Hasta aquí la cita. Hoy la voz crítica que silenció el Estado mexicano todo porque ninguna institución del Estado alzó la voz contra una evidente persecución y censura. Se llama Carlos Loret, quien decidió dejar su casa por 18 años a causa de las presiones que recibió Televisa desde Palacio. La historia se repite. Pero si aún tienen dudas, basta revisar la campaña que, de boca del propio López Obrador, lanza el jefe del Estado contra el periodista Pablo Iriar, severo crítico de Obrador. Un día sí y otro también, el mismísimo presidente de los mexicanos señala con su dedo flamígero a Pablo Iriar, al que difama y calumnia señalamiento que es seguido por una rabiosa jauría mediática. Pero tampoco es todo. Apenas en días pasados, la rabiosa andanada oficial fue lanzada contra los escritores y periodistas Héctor de Mauleón y Rafael Pérez Gay, cuyo trabajo pretende ser ensuciado con la cantaleta preferida de la casa presidencial. Chayoteros, les mandó decir el presidente Obrador. Tampoco ahí termina la persecución. A continuación, una breve selección de las linduras preferidas por la jauría oficial de Vox, en este caso enojados porque dijimos que el presidente mexicano es el peor de la historia, y claro, menudearon insultos y amenazas de muerte. Aquí la reacción en Twitter de la cuenta Leusac nos insultó de esta manera. ¿Qué crees? Nos vale madre que andes de vacaciones. Eres un maldito pendejo y un mediocre. Saluditos a tu puta madre. Mientras que la cuenta Manuel Krop 8, de plano, amenazó de muerte. Ricardo Alemán, te voy a matar el lunes. Cuídate. Eso me dijo. ¿Cómo la ve? En Facebook la creatividad no es menor. Dice Julia Díaz. Oye, hijo de tu puta madre, solo porque no estoy en la Ciudad de México no te parto la madre. Eres un pedazo de maricón con la puta lengua muy larga. Pero algún día nos veremos la cara. Júralo. Le siguió Roberto Godoy, zinc. De verdad eres una mierda, un tipo que vivió del chayote. Un desvergonzado. Ojalá que nunca más supiéramos de ti, hijo de puta. También, criadero, Mejia, MP Puebla. Pídele a Dios que no te ponga en mi camino porque si no te, si lo hace, no perderé la oportunidad de quitarte lo sicón. Y qué gusto y alegría le voy a hacer la, lo, y con gusto y alegría lo voy a hacer. Lo gozaré eternamente porque mis ganas son muy locas. Dios te ampare en este momento, maricón. ¿Cómo la ve? Casi nada, ¿eh? Por último, Eder Linares. Alemán, eres un parásito estúpido. Muérete, maldito insecto. Ay, güey. Así el odio que siembra también todos los días el presidente mexicano. Contra los medios y los periodistas críticos. Lo peor del caso, sin embargo, es que no hay una sola institución del Estado mexicano capaz de alzar la voz contra la censura oficial. Nadie parece sorprendido por la paulatina pérdida de libertades, como las de expresión, y menos por la sistemática muerte de periodistas, 17 en nueve meses. ¿Qué tiene que pasar para entender que López Obrador atenta contra la democracia? ¿Para que reaccionen sociedad e instituciones contra peso? ¿Para que alcen la voz? ¿Dejaremos morir a la democracia al tiempo? Este es el texto con el que reiniciamos actividades este lunes. ¿Vale?